¡Suscríbete! Bailando con bajo la luna higiena La que si me dijo que yo le haga un tema A la que si me fue pa' que en la Lorena Oye que baila mi nena Bailando con bajo la luna higiena La que si me dijo que yo le haga un tema A la que si me fue pa' que en la Lorena Oye que baila mi nena Oye mi nena Quiero que bailes baby Y que me vuelvas de aquí Cuando te muevas Y yo me la llevo, llevo, llevo Y yo, yo la toco, toco, toco Y yo, yo la beso, beso, beso Y yo, la toco, toco Ya fue de la Trenuta Ay, Lorena, Lorena, Lorena Qué buena tu traba Cuando la veo camina por la acera Me la quiero robar Es que aquí está, está, está demasiado buena Me junto con otro buen cerro de morena Pero si te muevas la reña Que esto te siento que me quemas yo Me cuida tu perrilla Cuando tú vas caminando con los oniguitas yo Me pongo nervioso Tienes algo que montones peligros toma Ven, no te echas pa' acá Que te voy a poner como tú quieras Lo hacemos cuando tú quieras Vamos a te Vamos a te La Lorena, la carneta de Sistema, original heridas y monchocho vea, esto es un regalo de la Jessy, si es de la hermana y compañera, esta mala mala si, a la buena, esas son las amistades de primera, te lo juro por quien sea, esto es cosa buena, que vaya a la Lorena, la Jessy, me acompaña, que empiece la pieza. Monchocho a veces, así es, yo quiero comerte de la cabeza a los pies, mueve tu cuerpito pero muévelo bien, mueve los taxis, vayate allá, pa' acá también, tú eres. Yo soy un cantista junto por mi fama, ni mejor arena que tu drama, quiero llevarme pa' la cama, tú eres. Ella quiere que la guste, que la brise, que la bese, quiere que la acorde y sin interés, quiere que yo me sienta culpable a veces, quiere que vaya que pa' mi casa y reese. Ella sale en paradisco, con sus amigos de viejos, ya la vieno lo importante, ya empieza el movimiento, ya la vieno lo importante, ya empieza el movimiento. Ella sale en paradisco, con sus amigos de quietos, ya la vieno lo importante, ya empieza el movimiento, este ritmo que no para, si te fue de la balanza, verás que es lo que se vaya si la Lorena chita salta. Con este flow que se va a poner de la nada, que es esto que te saca, que es tarde para hoy, así que sigo dando la lata, original del día, con el que está irá, así que sigues tú bailando, original del día, que viene cerrando. No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres. Perdón el caballero, pero no hay comprensión en ti, mucho Chávez, original y llena huelga, la verde y la verde. Perdón el caballero, pero no hay comprensión en ti, mucho Chávez, original y llena huelga, la verde.